Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo La torre yo soy La espada que guarda el cuadar Tu velar que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió amar que temo abar de amor ¿Y cuáles deseas me vas a dar? Ah, dije tú mi tesoro basta cambiarla y tuyo será y tuyo será Tu velar que respiro yo y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió amar que temo abogar de amor y cuáles deseas me vas a dar Ah, dije tú mi tesoro basta con mirarlo y tuyo será y tuyo será Y tuyo será